Esquina del primero de mayo y al verde. Un tema que es permanente, cuatro gotas y se forma esto. Sí, cuando llueve bastante y mucho más que esto. Ahora se ha socotado un poquito porque se ve que ha filtrado en el pozo. Ese pozo del otro día estaba muy, muy feo, muy podrido, vamos a decir, porque estaba verde el agua allá y uno la movía y se sentía el aroma ese, podrido, que larga el agua. El agua de todo primero de mayo termina aquí. Y se me llena todo el cordón para allá. Claro. Y esto ocurría regularmente, había alguna pendiente que efectivamente hiciera que el agua escurriera. ¿Cómo era hasta antes del reclamo que ustedes empezaron ya hace muchos meses? Hace muchos meses yo vengo reclamando cada vez que llueve, pero mucho. Hace, no sé si un año, año y pico, antes de la pandemia, habían hecho como una batea para que corriera por al verde, para abajo, para allá, para donde está el desagote independiente, en la ruta. Y después no vinieron nunca más, nunca más. Y yo cada vez que llueve llamo, llamo y llamo y me atende una chica y yo le digo a la chica. Y la chica me dice, yo les digo, pero de ahí más yo no puedo hacer más nada, me dice ella, porque yo estoy para eso, para avisarle y dejarlo sentado acá y no, no, no. Bueno, porque vamos a decir esto, hoy el problema concreto es el estancamiento del agua, pero con un poquito de calor, esto se vuelve un poco infeccioso, esto es mosquitos, larvas. Sí, señora, así como usted lo dice, es mosquitos, larvas, acá andan jugando chicos de los vecinos, mi nietito que vive acá conmigo, no nos podemos dejar porque tenemos miedo que se caigan al pozo y se infecten de alguna enfermedad. Claro, claro. Y bueno, teniendo negocio, ni qué hablar. Ni qué hablar, no, porque los proveedores me miran como una cara como que si yo tuviera la culpa, porque ellos se tienen que ir casi hasta más de la mitad adecuada a bajar sus cosas para dejármelas a mí en el negocio. Claro. Vamos a contar, Lilian, que vos llamás a la oficina de obras públicas allí en el corralón, es decir, queda sentado el pedido. Sí, señor, queda sentado el pedido. Si no que vayan ustedes y miren el cuaderno, creo que queda sentado. La chica me dice que lo deja sentado, ahora no está en ella si lo deja o no lo deja, pero no lo sé. Bueno, pero no se trata de una obra monumental. Esto es simplemente pasar la máquina, cambiar la pendiente y bueno, y hacer efectivamente que esto ore necesariamente como para que el barro no quede y después vuelva consolidado. Sí, yo creo que, si ellos lo saben hacer, si han venido allá varias veces a hacerlo, hacen como una batea y que corra por Alberdi para abajo para Independiente. Pero ahora ya les digo que hace un montón, hace más de un año de antes de la pandemia que no vienen a hacer nada, nada. Y los cordones cuando no llueve están limpios, algunos porque los vecinos los limpiamos. Si no, tampoco, jamás, de los jamás se vienen a limpiar los cordones, nunca. Ustedes miren cómo está ese ahí de barro, la cantidad de barro que tiene ese cordón, porque la municipalidad no viene nadie a limpiar. Y se va a perder no solamente por el reflejo del pasto, sino que ya está, el agua podría, ¿no? También, sí, tienen un cosa así de barro ahí de ese lado también. Está bien. Bueno, no es solamente de tu reclamo, sino el de muchos vecinos de la cuadra. De muchos vecinos de la cuadra, sí, señor, de muchos vecinos. De todos los que estamos en esta cuadra y creo que los autos que pasan por acá también, porque eso está mal, no puede ser así, no puede seguir así. Bueno, tomamos el compromiso dentro de una semana, ¿le damos una semana al municipio o menos? Menos. Mañana es viernes, si no vienen mañana, que vengan el lunes o martes. Lunes o martes. Venimos nuevamente, hacemos las imágenes y vemos qué cambió o qué no. Bueno, sí, 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 si cambia, se los voy a agradecer, pero tiene que cambiar, porque si no esto ya no se puede. No se puede. No se puede. No se puede. No se puede.